yo me monto si ando con mi pareja si a mi pareja le pasan una cerveza yo con el espíritu encima no puedo poner mientras ya cosas y a ponerme de frecuencia en el momento de la persona que prácticamente la luz tuya espiritual en el momento él se montaba verdad y se lava la pareja del con el espíritu se lava la pareja del del caballo entonces tú veías eso normal en el momento después tú abri los ojos pero un caso un caso que tú recuerdes que te llamó mucho la atención que te digas pero esto está mal ahora que entendiendo a que el espíritu una vez agarró embriagó a a brayan al hogar al que canta lo afició después lo hizo como otra persona y luego el de ese mismo brujo estaba montado con una maestresa de la homosexual ok entonces había otro homosexual montado en su patio también entonces fueron a llevar a su mamá a la mamá de uno de los caballos del dueño del patio ok que estaba montado en ese momento sí fueron a llevar el mismo pero con el espíritu en cabeza fueron los espíritus en el carro a llevar a a la doña en cabeza del dueño del patio se va en el vehículo el manejado y lleva a la mamá de él pero como pero 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 cuando viene ella para acá allá a alemoso el esposo saludo, buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo, señores para mi es más que un placer un honor tener la oportunidad de entrevistar para mi en lo personal, yo digo un icono emblemático de nuestra ciudad de la romana, específicamente Villahermosa, señores un muchacho que viene de de abajo con una popularidad más reconocido por su carisma y ahora mismo en la parte espiritual que es lo que nosotros vivimos llevando cada día gracias a su esfuerzo y a nuestra plataforma todo el mundo lo conoce señores, con ustedes Jordan B cuéntame hermanito vamos a saludarlos como hacen los programas ¿cómo te sientes hermanito? es más como no está aquí, es más como no aparte de que siempre estamos juntos pero nunca hay que ir detrás del lente o sea, frente al lente exactamente bro, cuéntame cómo te sientes me siento muy bien muy bien más que agradecido por darte o sea, te doy la gracia en público por tú abrirme la puerta y darme la mano o sea sacarme a la luz como quien dice Jordan B tú sabes que yo conozco tu historia pero muchas personas que están detrás de cámara simplemente ven a Jordan B a Jordan B a Jordan B pero no conocen tu proceder no ¿dónde nace Jordan B? yo nací aquí en La Romana en en Bajo Mundo ahí ¿es verdad? yo pensé que tú eras oriundo de aquí de aquí de Villahermosa sí, pero vine es que fue un proceso yo te lo voy a explicar mira ok yo nací aquí en en Bajo Mundo o sea me estuve criando ahí como se metió lo que es la delincuencia mucho mucha droga en circulación yo pequeño nosotros pequeños y bueno entonces mi mamá tomó la decisión de mandarnos un tiempo para el campo cuando es mi abuela ¿para allá para los bateyes? sí ¿por qué? ¿a qué bateyes? porque tú sabes las personas se van a identificar contigo ahora que tú eres batellero también sí, fue el 30 el 30 batey el 30 sí luego que nos mandan ahí mi mamá está en proceso porque el caso está muy fuerte aquí en Bajo Mundo sí mucha pistola mucha droga mucha delincuencia ajá cuando hacemos el tiempo en el campo luego fallece quien vivía con mi abuela anda el diablo sería tú tú ¿cómo le dicen? tu padrato tu padrato pero abuelo tu padrato abuelo sí fallece allí en el campo sí ya tú tienes que emigrar de nuevo luego que fallece el central pide su casa no hay quien trabaje por la casa sí, no hay quien trabaje en la casa el central decide su casa el central no sabe si se perdió un miembro cómodo ni nada luego ya mi mamá mete a mi abuela lo que es aquí en Villahermosa ¿ya tu mamá tenía el solar aquí? no, todavía no pero como se suena que Villahermosa que Villahermosa era fuerte sí estamos hablando del 2004 toman la decisión de que mi tía vivía en Villaverde y viene y se muda con nosotros porque la delincuencia está fuerte aquí eso es como para protegerlo a ustedes ella era como la protectora de ese momento sí, cuando eso yo era militar oh, oye que bien la que yo vivía antes en el 2004 tú decías que tú eras militar de boca era un terror no, no se era militar se respetaban los militares en ese tiempo entonces ahí ¿qué edad tú tenías? yo era un niño porque yo soy del 97 pero más o menos ¿qué edad tú tenías cuando te mudas aquí a Villahermosa? yo 8 o 9 por ahí 8 o 9 ¿y dónde tú estudias? allá yo estudio en la Mercedes Laura ¿de aquí te iba a la Mercedes Laura? sí ¿pero llegaste a coger a pie en algún momento? no, no, no porque es que mi mamá ¿qué te digo? no yo nunca pasé miseria ok que se pueda decir no es que vi que fui rico llegó el momento de que se comió vacío llegó el momento de que se comió arroz con huevo por necesidad pero no es que tampoco de que hubo de que tan esa crisis tan profunda porque mi mamá siempre fue madre y padre a la vez oye, oye que bien ella siempre fue una madre soltera ¿y hasta qué curso llega Jordan B? yo soy bachiller lo único que no tomé la decisión de no graduarme pero le llevé el título a mi mamá porque ella me decía eso era un orgullo y más para los batallos sí, no muchachos entonces ella me exigió que fuera bachiller y que luego porque cuando muchachos uno era medio tremendo o sea de que uno peleaba mucho partía cabeza y así sucesivamente me gustaría que tú hicieras la historia del tío tuyo ¿se puede? no, no, no es algo no, loco ya, ya, ya ok entonces tu mamá fue un orgullo no te exigió universidad pero sí que le trayera el título de bachiller sí, porque dice ella me decía siempre que si ya yo tenía ese título ya luego que yo madurara y algún día tomara la decisión no iba a volver atrás sino proceder de una vez es real, es real ella tuvo visión tuvo visión Jordan B tú sabes que estamos conociendo un poquito de ti en tu vida secular sí pero me gustaría que tú volviendo al 30 allá al batey qué viejo era duro en ese tiempo porque tú sabes que siempre en todos los batey hay un jefe en brujería era dura y le trabajaba como a personas extranjeras yo iba a metro de gringo allá ¿cómo? sí, que iban como una vez a la semana nos llevaban ni que caramelos y dulces a nosotros ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llama esa señora? Walá Walá sí ¿alguna historia que tú recuerdes de ella? que una vez ellos fueron los gringos y entonces estaban nosotros estábamos con tú y entonces imitando gaga sí y lo que sobresalíamos y ellos hicieron como un documental lo que sobresalían o sea lo que querían ser mayores se ponían mucha funda y bailaban y tú ¿qué participación tú tenías? yo me puse funda yo bailé o sea que podemos decir que tú tienes una influencia de mayor de niño sí pero luego que ya entra un gagá entra una creo que el IFETA no sé una de Agua Blanca que mandaba el IFETA el IFETA del gagá de calle 13 el IFETA mandaba a su vestuario raro como con saco una vaina rara sí sí entonces luego que ella se metía ahí yo como tan fuerte eso le cojo miedo ¿le cogiste miedo a la espiritualidad? sí entonces mi mamá era fanática del gagá y de la religión mi mamá un año andaba un domingo santo con nosotros y se para en Guaymata y se metió a un gagá y tuvo que irse por mí porque ¿qué te sucedió? ella pensó que me iba a dar algo yo me asusté mucho y entonces me alteré ¿en serio? y que tuviste como taquicardia te dio algo empezaste a llorar ¿qué pasó? no vi dos personas montadas y era muy fuerte para mí en ese momento por eso que no es bueno llevar al niño al tal oye ¿y tú recuerdas más o menos de quién era el dueño de ese gagá en ese tiempo? ese gagá era un gagá mamón era chiquitico pero era fuerte pero ¿de dónde procedía? ¿no sabe identificarlo? no, no me acuerdo oye y mira el hombre sin saber que tenía el gagá en la vena en la sangre ok señores estamos tratando de conocer un poquito la vida secular de John Lambie ¿y en qué momento tú te introduces a lo que se llama la religión en lleno? eso siempre me ha llamado pero yo le tenía miedo pero siempre me ha llamado la atención ok llega el momento que me invitan para un priyé eso es aquí en la romana sí yo siempre visitaba los priyés pero nunca di que tan a fondo de que hablar con un misterio sí y cosas así me invitan a un priyé voy yo al priyé tengo conversaciones con tres espíritus luego que tengo las conversaciones con tres espíritus sucede que ya el brujo lo que siempre cuando tiene la conversación contigo ya lo que tú tienes que regresar a trabajar o hacer cualquier cosa ok o en el momento nunca te dice que a trabajar pero te dice que tiene que volver sí entonces cuando yo vuelvo ahí empiezo me dicen no tú vas a cobrar consultas porque tú eres hijo de estas casas tú así 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 me consultan me dicen qué es lo que me pasa que es lo que yo tengo que hacer y muchas cosas entonces luego de que ahí pasa que yo empiezo a trabajar me trabajan sin un peso o sea tú empiezas a trabajar en términos de la espiritualidad tú vas y monto un trabajo yo monto un trabajo ay mi madre luego que yo monto el trabajo tengo que esperar el tiempo esa persona todos los días me llama mira cómo ve la cosa mira cómo ve la cosa y yo sí la estoy viendo ajá te escucho sucede que cuando voy yo viendo yo vi varias cosas entonces si ganaba 700 pesos tenía que llevar 500 y así dije conchale no eso no es para mí porque yo quiero ganar no di que tan di que así porque de 700 pesos como cuánto tú crees que yo quiero ganar cuando tú que debías ganar yo quería ganarme por lo menos 500 y llevarle 200 al cel yo no podía llevarle 500 al cel y dejando con 200 o sea tú hacías tu rejuego o sea yo trabajaba tú empezaste vamos a decir a lo que llamamos plaza tú era plaza del brujo no no yo caigo a hacer plaza luego de un tiempo porque tú caes a hacer plaza cuando ya tú te haces amigo del brujo que ya el brujo quiere que tú en la fiesta lo ayudes y te encargue de todo porque tú eres supuestamente su confianza donde ya tú él te está utilizando pero explicando los 700 a qué tú te refieres en sí loco en la calle yo arreglando pelos rastas haciendo chiripas y cualquier cosa él me llamaba por teléfono te vi está haciendo una chiripa y no ha pasado el viejo hay que frenar ¿en serio? sí loco o sea que el brujo el brujo de que te veía haciendo algo una chiripita de 700 pesos o se imaginaba porque yo subí a los estados de los moños rastas en promoción y él veía y ya él decía bueno lo que él puso ahí en mi casa está funcionando déjame llamarlo sí cosas así luego que yo tomo la decisión ya nos hicimos amigos cuando nos hacemos amigos yo le digo que ya que yo voy a servir que yo quiero servir se me metió eso por lejos que tú no querías seguir siendo no me monte trabajo yo voy a servir y pero vamos a profundizar un poquito más de eso ahí cuando tú montaste los trabajos en algún momento según tu percepción viste el resultado de lo que se hizo un momento porque muchas veces es ilusión sí pero no pero en tu caso hubo un momento de que él me habló de una persona de extranjero como un cliente de pelo rasta y yo saliendo de su casa ahí mismo lo vi sí me decía me dijo un amigo mío loco yo ando con él ese amigo mío así tenemos varios días buscándote loco cuando tú te has metido nos mandaron para acá atrás ah pero si tenía varios días buscándote puede hacer que el caballo hablaron con el caballo eh eh hablaron con el caballo y el caballo sabía lo que había y se montó en su personaje y dijo eh gaso sí loco sí porque oye lo que tú dices que ya lo habían mandado para allá atrás buscate y coincidentemente tú saliendo el cliente te ve pero ok de esos sacrificios uno épico que tú recuerdes que ese ese espíritu en cabeza de ese caballo te mandó a hacer que tú entiendes hoy en día que fue una pérdida de tiempo yo hice demasiado como para hoy en día no tener nada ya como como cuál como uno uno épico que tú recuerdes eh vení salí de mi casa a las cuatro cinco de la mañana a pie a pie una distancia como de tres kilómetros anda la creta eh fumarme debajo de una mata de ceiba siete tabacos ocho prender vela hacer ceremonia y pedir gracias a la misericordia y él salir pasarte el nombre de clientes para que también pida por ellos porque él decía que el que pide por una persona pide por él entonces y él volver a acotarse no 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 espérate 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 o sea que tú fuiste utilizado o sea tú tú en tu proceso te levantas a las cinco de la mañana a cinco media a las cuatro de la mañana sale anda tres kilómetros para llegar a la casa del brujo cuando tú llegas a la casa del brujo en vez de tú pedir por ti tú pedías por unos clientes sí fumando por esos clientes luego ay mi madre luego él se hizo amigo mío el brujo y ya para yo no pagarle pero él entendía que yo le debía muchos favores y me sacaleñaba mucho y yo lo ayudaba ahí mucho pero no di que di que te vayan pero qué favores tú entendías en ese momento que tú le debías yo estaba nublado yo estaba ciego porque tienen psicología los brujos tú entiendes que los brujos usan la psicología claro porque de los vallicanes nunca ninguno cobran al final ok ok los vallicanes no cobran los vallicanes creen en el misterio que está ahí que siempre le está resolviendo algo pero si tú te fijas mira el vallican y mira el brujo diablo contesto de esa palabra cuando tú dices mira el vallican cuando tú cuando tú cuando tú hablas cuando tú hablas mira el vallican y mira el brujo a qué tú te refieres a que el vallican es quien prepara los baños quien hace todo el trabajo quien a veces se queda rezando quien ingresa a los trabajos quien vela los trabajos quien prepara todo el trabajo y que si entra cien mil pesos dele veinte el vallican mayormente siempre está a pie siempre está sucio siempre el matirado el vallican no consigue el ser vallican es como ser un esclavo de una persona es como ser el esclavo de una persona pero pero mi pregunta es la siguiente tú crees que en sí el brujo tiene culpa de eso mayormente el brujo no la tiene porque es que el vallican nunca abre los ojos si culpa a los dos pero mayormente el brujo siempre tiene más culpa porque el brujo usa su psicología para siempre tener los retenidos por ejemplo en el caso tuyo con que te dabas a ti a mi porque tu eres un tipo despierto que siempre escuchaban de que lo que yo hablaba en la calle siempre había un lío si siempre había un lío y esperaban el momento que hubiera cliente o fiesta para reclamarme encima de todas las personas y como quiera aun así tu decías si yo soy el culpable si y entonces te decían diga usted lo que yo le hice antes usted venía aquí como fue siempre todo el tiempo saca la línea pero lo que yo no entiendo lo que yo no termino de entender pero ¿por qué razón tu caías en esa hipnosis viendo tu situación? yo era nuevo en la religión como creyente y como servidor espiritual anda el diablo yo estoy entendiendo ya tu donde tu estas yo iba a lograr veía el misterio pero eso es lo que yo te voy a decir pero yo no sabía que lo que era servir un espíritu que lo que era que lo que un espíritu hablaba a mí ni nada entonces si tu me dices ay yo tengo que creerlo oh estoy entendiendo o sea que que todo lo que ese proceso de 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 miseria proceso de 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 falta de conocimiento espiritual tu entendías que tu estabas en lo correcto que el caballo de misterio en ese momento que te estaba guiando él era que estaba en lo cierto él estaba en lo cierto y y en que momento tu en que momento de tu vida tu abres los ojos yo abro los ojos cuando empiezo a juntarme con personas cuando yo empiezo a juntarme con personas no cuando yo visito brujos grandes pero que que no entiendo porque como quiera por ejemplo antes de yo conocerte yo te veía en todos los lados ellos no te veían a ti pero yo te veía porque yo te saludaba que lo que que lo que pero oye yo abro los ojos ya cuando yo empiezo a visitar brujos grandes que yo empiezo a darme la mano y empiezo a hablar con ellos pero pero como se da eso oh que te digo lo que algo difícil de entender como algo difícil de entender explícame por ejemplo en el caso mío señores voy a aclararle algo ahora en cámara porque no 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 oye como cuando yo empiezo a hablar con ellos y a indagar y a conocer de verdad los espíritus cuando ya yo sé quien es Tillandanto cuando ya yo sé quien es Anaísa cuando ya yo empiezo a conocer los espíritus a oye a empaparme de la doctrina de ellos a entender que un espíritu no puede ponerse celoso porque otro espíritu te salude a entender que un espíritu no puede creer que tú eres que tú puedes ser su hijo pero no es tu dueño que todos los espíritus deben de tratarte igual ¿me entiendes? o sea que un espíritu no puede celar a su pareja o sea el caballo yo me monto ando con mi pareja ando con mi pareja a mi pareja le pasan una cerveza yo con el espíritu encima no puedo ponerme a trallar cosas y a ponerme de freco y a estar celoso y a decirle a rodillas que usted lo está haciendo mal usted todo eso se lo va a pagar el caballo si ya cuando yo empecé a abrir los ojos o sea espérate para que la gente puedan entender en el momento de la persona que es prácticamente la luz tuya espiritual en el momento él se montaba ¿verdad? si y celaba la pareja de él con el espíritu celaba la pareja de él del caballo si entonces tú veías eso normal en el momento después tú abrías los ojos después yo empiezo a abrir los ojos pero un caso un caso que tú recuerdes que te llamó mucho la atención que tú digas coño pero esto está mal ahora yo estoy entendiendo un caso fueron muchos déjame ver si me acuerdo de uno o dos casos para decírtelo a que el espíritu una vez agarró embriagó a a a a Brian al organ al que canta al brujo Brian le dio una pela y agarró y lo agarró por el pecho y le trajó y le hizo varias cosas lo afició después lo hizo con otra persona y luego ese mismo brujo estaba montado con una maestresa él es homosexual ok entonces había otro homosexual montado en su patio también entonces fueron a llevar a su mamá a la mamá de uno de los caballos del dueño del patio ok que estaba montado en ese momento si fueron a llevarla el mismo pero con espíritu en cabeza fueron los espíritus se fueron en el carro a llevar a a la doña y de allá para acá entonces vino desbaratando el carro y dándole galletas al esposo porque le dio le brindó un trago de cerveza y lo cogió el loto la otra metré o sea espérate yo la vi espérate para yo poder entender el espíritu espérate loco el espíritu en cabeza del dueño del patio se va en el vehículo él manejando y lleva a la mamá de él sí se fueron la tremetresa se fueron pero espérate cuando viene allá para acá allá al esposo no el esposo también fue fue en el carro que sucedió el altercado entonces cuando llega cuando llega llegó desbarató le puso un puñal ahí y nosotros creyentes para dos y nosa vieja oye para dos y nosa para dos y nosa vieja para dos y nosa más pesada y pile vaina y de todo pero después yo fui y me senté en mi casa pero pero y como tú luego yo tengo un debate ajá con Omar sí le digo si tú quieres sí pero ya yo no vuelvo para ahí me dice él tú eres el que más sabe de misterio te dice Omar le dije yo salud Omar bendiciones le dije yo a Omar tú vas a chocar con la realidad wow o sea tú tú te sales de ahí y de a Omar sí 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 ok pero luego yo volví porque esa persona me buscó me pidió perdón y de todo en eso yo no entraba a tu vida yo no te conozco pero ya yo no volví con el mismo con el mismo amor con la misma creencia porque eran muchas las cosas que pasaban pero pero yo la vi pero tú sabes tú eres un muchacho bachiller señores estamos en vivo tráemele agua yo la vi tráemele agua estamos en vivo Jordan B pero algo que me llama la atención tú sabes que uno tiene como un sexto sentido sí y tú entendías que todo eso era era la religión que eso era lo que había y había que aceptarlo loco te voy a decir algo si tú no conoces ese teléfono y yo te digo a ti que ese teléfono y yo le hablo se para y prende la cámara y te graba tú lo vas a creer diablo venga verdad sí sí verdad tienes razón tienes razón entonces son espíritu wow wow al ser espíritu yo creía muchas cosas entonces cuando cuando yo llegué a ver a Anaís bebiendo mucha cerveza y diciéndome gasón atiéndome la puerta que voy a ir y nada para allá adentro cuando yo no tenía no conocía que lo que era un espíritu todo eso yo lo veía bien todo eso tú lo viviste ahí en ese altar sí lo veía bien lo veía bien sí hasta que luego empiezo a empaparme y por más que venga di que di que Anaís di que con cuerería con bucadera de cámara tiyan diga que eres robarme a mí sacada y que meterme la mano en los bolsillos nada de eso yo lo acepto nada de eso usted como espíritu me dio una trompa pero parece que como espíritu le voy a dar otra trompa y para que usted se venga en los sites que yo ando solo por allá porque un espíritu no puede faltarme respeto correctamente porque yo no le falto a ningún espíritu ajá Jordan B Jordan B antes de nosotros culminar algo más que tú te recuerdes que tú hayas vivido que te hayas impactado que ahora tú tú digas coño yo estaba ciego no fueron muchas cosas y muchas muchas cosas personales que no me gustaría mencionarlas porque hay personas que creen que cuando tú mencionas un tema sí creen que para tú hacerle daño al otro y yo no yo soy una persona bajo perfil porque yo si te digo fueron muchas vivencias las que yo tuve y a esa persona yo la traté demasiado demasiado muy con respeto y en lleno como para tratarme de tal manera que al final quedó la relación y en qué momento ya se termina de lacerar la relación de ustedes de amistad y de trabajo que tú y yo teníamos una relación pero lejana que lo que es chulón que lo que es chulón ok esa persona estaba pasando por un momento crítico pero podemos mencionarlo ya porque ya es bueno que la gente sepa porque esto es un tapujo sí quién es Jonathan Criminel Jonathan Criminel sí saludo hermano estaba pasando por un momento crítico la cual yo agarré y te escribí te llamé no 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 vamos a ser sinceros yo hago una encuesta tú haces una encuesta en las redes sociales y digo quiero hacer un brujo famoso quiero un brujo que esté en el fango sí fue así sí claro hay que hablar quiero un brujo que esté en el fango que nadie lo conozca que nadie lo conozca para que ustedes vean el potencial de la página el caso es que tú tú lo ibas a hacer exactamente le digo yo te lo taggeo te pongo Jonathan Criminel y tú de tantas personas que comentaron tú me escribes y me dices chulón quién es te mando fotos sí tú me dices se puede confiar es bueno porque no quiero quedar mal en las redes sociales exactamente entonces yo te digo sí sí es bueno en caso de que tú vayas a lo entrevistas hasta ahí usted era un amigo sí él se hace él ya al último se encontraba porque yo quería un bien para él o sea no 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 vamos a explicar la cosa bien tú querías un bien para él pero qué realmente la hacer a la amistad de ustedes porque por ejemplo yo no conocía a Jonathan yo vengo y le entrevisto a través de ti todavía no estoy haciendo coro contigo pero independiente que los brujos no conocían ni le daban el valor que tenía yo el ambiente yo te respetaba sí y yo en un momento te digo bueno está bien vamos a cogerlo a él él vive aquí en la romana yo no lo conozco pero a través de ti llego allá boom fue un éxito la entrevista se fue viral sí entonces qué pasa donde yo te pregunto ve acá loco y cómo ustedes son ustedes me dicen no 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 ese tipo es buen por mí si él tiene yo tengo entonces en qué momento se le barata eso qué es lo que sucede fue el dinero fue la entrevista qué fue lo que sucedió no porque ya él entendía que ya nosotros no éramos útiles para él y él se empezó a engrandecer y a querer humillarnos a nosotros ya lo último ya yo le dije loco te está enfocando solo en lo que entra y no te está enfocando en lo que tú tienes que sacar recuérdate que el brujo trabaja con la ayuda del espíritu y el espíritu trabaja con la ayuda del brujo que el espíritu no trabaja solo tú le dices a él sí se ofendió ¿por qué? porque simplemente estaba recibiendo el dinero y rompiendo por ahí o sea que que no se hacían los trabajos de el dinero entraba no estaba poniéndolo trabajo entonces yo le dije si tú pones una lámpara y la reza y le pones su ofrenda en el macuto al espíritu ajá el espíritu va a ver todo eso y aunque sea aunque sea si el trabajo no sale aunque sea algo le va a dejar ver el cliente que el cliente va a seguir contigo exactamente pero como yo estaba estaba en el incierto y él estaba en lo cierto ustedes dividen dividimos y aparte de eso él quedó en un 5% de todo lo que entrara yo era quien lo buscaba lo envío pero en algún momento se dijo que tú le pusiste la mano a lo de él es verdad eso ahí están los espíritus y Dios lo sabe también yo nunca le he puesto la mano a la gente nadie puede señalar nadie ok ok entonces ya lo que le hace era la amistad de ustedes lo que las rompe la fama la fama lo arropó y él no supo que hacer con ellos si demasiado para él llegó todos todos los bienes tú lo mandas a acercar todo lo que hay ahí o sea como una persona que era productiva para él termina al final en amistad eso es lo que nunca entendí es que tú quizá lo veas si tú tú una persona que te diga compra tu guagua termina tu casa tú lo ves como una persona que quiere lo bien para ti pero hay otras personas que lo que quieren es una persona que a qué rato lo llaman vamos a beber allí hay teteo allí hay teteo esas son las mejores personas para él ok él entendía que yo estaba en lo incierto tú eras tú eras enemigo de él y tú le tenías envidia no ya lo último él dijo que es que si yo le tenía envidia Jordan B bueno señores estamos hablando de él lamentablemente no es que queremos hablar mal de ser servidor espiritual sino que es parte de la vivencia de Jordan B y fue ahí que Jordan B empezó a conocer lo que se llama la espiritualidad en lleno yo creo que la primera vela que tú prendiste fue ahí marcada fue ahí verdad sí marcada entonces no nos estamos equivocando no crean que estamos queriendo buscar sonido con él porque lamentablemente una persona que está totalmente abatida al contrario ahora mismo le estamos dando fama podemos verlo así en ese punto o me equivoco Jordan me gustaría también que tú expliques cómo cómo de qué manera los brujos comienzan a respetarte porque tú sabes que tú ibas a los lugares no te daban el valor nadie te había conocido qué pasó y cómo llegaste a eso los brujos empiezan a respetarme luego que tú me tú me tú me empuñas luego que tú me empuñas que empezamos a andar juntos y empiezan a verme con la con la o sea me empiezan a ver en la banda gueto y grabando y de todo y empiezan a verme contigo y ahí los brujos todos empiezan a verme totalmente diferente y ya los brujos empiezan a saludarme solo yo antes no me veía ni nada ya empiezan lo que los brujos ey dime ey ey yo o sea que tú ibas a todos los eventos espirituales yo iba a todos los eventos a todos de grande chiquito y ninguno en ningún momento ni un ser te saludó no los seres no me permitían llegarle el único que yo respeto en ese ámbito es Amon Diffé que sin ser y con ser sin yo estar en las redes sociales como quiera me dio prioridad fui a su casa cuando llegaste saludó mi hermano Amon Diffé me trató como la gente es que debemos contar esa historia para que la gente no crean que inventar ¿cómo fue que tú llegaste a Amon Diffé? antes de conocerme a mí o sea antes de no de conocerme porque ya nos conocíamos nos respetábamos pero no había ese vínculo de amigo así de amistad yo llego para una revuelta para un calentamiento de una revuelta que iba a salir allá ¿Bond Diffé te invita directamente? sí íbamos a salir unos cuantos allá entonces cuando yo llego allá él humildemente me da una buena botella no tiene hambre eso sí no tiene hambre esos brujos que te quieren dar añejo brujos respétese impresiona a un chiquito que algún día ese chiquito va a ser grande y lo va a impresionar a usted también exactamente entonces agarró me dio una buena botella yo andaba con los muchachos como yo estaba bebiendo etiqueta una etiqueta negro yo los muchachos que andaban conmigo le dije beban de eso o si no yo le iba a comprar cerveza yo estaba bien en eso ok que debemos darle los créditos a chichí sí a chichí chichí fue quien te lleva a ti quien te lleva de mondi sí chichí es el mayor uno de los mayores de mondi saludos chichí muchas bendiciones hermanito ok entonces que mondi fue independiente de cualquier cosa antes de yo abrirte la puerta él te da la él te abre bueno señores ya conocimos un poco de la historia de jordan b sobre como los hermanos espirituales y y demás y un poquito de la espiritualidad de él haciendo un paréntesis ajá un saludo a mis hermanos del gaga de la 30 uno de los gaga más cariñosos viviste algo en la 30 también sí fui allá saludos a miguel ángel y los músicos y a toda la gente que componen ese bello gaga fui allá y miguel ángel me trató diferente a todas las personas a todo el mundo y cuando eso yo no salí en cámara es lo que te digo miguel ángel y mondi fue te trataron como alguna experiencia que viviste especial ayer la 30 ayer la 30 ellos son muy 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 humanos esa gente de San Pedro me dio prioridad me pusieron a dormir yo viví una revuelta con ellos de verdad y cómo fue eso me gustó bastante de verdad quiero quiero repetir porque óyete me tratan diferente sin conocer me di en la exclusiva yo fui para un brillé de él que amanecía tocando y al otro día se iban en la revuelta ajá entonces amanecía tocando no tocaba hasta una hora tarde de la noche y luego al otro día salí en la revuelta ok y entonces él me jaló a mí a Omar y y me dijo a mí que que me faltaba y me hizo así tenga traigan su ropa para que anden en la revuelta con nosotros wow usted dio ropa también no no tengan para que vayan y busquen su ropa ah ok ok para que ustedes participaran en la revuelta de ellos y hablando de eso antes de nosotros entrar a otra materia y de todos esos gaga tú también participaste en campiña si como tú llegas al gaga de campiña yo llego por vía de mi hermano salsa saludo mi hermano salsa rafa que tal esa experiencia saludo rafa muchas bendiciones uno de los mayores míos preferidos no era un gaga un gaga ciego de carril un gaga que no entraba a Guaymata se devolvía desde Higüeral y entonces que comparsa que con cuánta gente había en ese gaga no era grande era grande eso sí te digo y tenía buena música pero por poco tú no eres ciego ajá igual que ah era gaga tenía tenía su metro y de todo sí andaba en guagua a pie pero él dice que había dos metros yo la vi sí pero nos metíamos de un batey para otro a pie y el metro a pie es solo el metro es que el brujer decía que nadie puede subir o sea de de en carril en carril sí de guerrero a qué batey yo la vi no yo viví demasiado dale dale no no cuéntalo porque tú quieres llorar no llores eso es parte de tu biografía no no qué pasa pues no nos metíamos desde desde de 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 todo eso es a pie yo la vi y una pregunta que no se me puede olvidar de qué hora hasta qué hora tocaba el gaga porque esos gaga de batey él empezaba a las 5 y se acababa a las 9 porque picaban caña los músicos entonces empezaba a las 5 de la tarde todos los gaga por ahí rompiendo nosotros sentados así esperando que vengan los congos para después yo tocarte dos o tres con maña con maña entonces cuando había mesa yo conocí mesa en gaga grande porque cuando había mesa eran dos cartas blancas que eran para el brujo y siete refrescos entonces el brujo guardaba sus rumos que eran los buenos los cartas blancas sí y daban los refrescos se lo daban ustedes y la mesa yo supongo que era una mesita porque ahí en los bateyes la gente dan lo que tienen porque hay que reconocer también que la situación económica no es la misma absorbencia de las ciudades bueno y en qué momento tú abres los ojos entonces que tú empiezas ya a participar en eventos masivos grandes de esos gaga modernos de ahora cuando ya salsa decide partir de ahí y se va a su primer año pan de gambado pero es que no entiendo por qué salsa hace esa esa regresión porque salsa ya había pasado calle 13 salsa había pasado gaga ya que él se estaba llevando de rafa porque él rafa era quien lo llevaba a los sitios él se estaba llevando de rafa y rafa es que cae a campiña rafa lo atrasa se lo lleva para campiña entonces él decide un año le dijo yo no sé qué tú vas a hacer pero yo me voy hasta dividiendo yo me voy para el gambado cuando él se fue para el gambado que yo vi tú esa ese año gambado estaba saludo mi hermano gambi estaba prendido pero que yo escucho esa melodía esa sinfónica y tú dices ve acá pero no es lo que yo creo no ya yo no vuelvo para atrás bueno señores estamos conociendo un poquito de la vida de Jordan B Jordan B hay algo que nosotros nosotros no podemos dejar de hablar y y es esa nueva etapa de tu vida donde tú automáticamente decides decide tomar un paso importante sobre lo que se llama la política mi hermano tú decides dar ese paso de la política ¿qué te motivó a decidir ese paso que tú sabes que al final es un poco difícil? ¿cómo te decía? ¿qué te lleva a tomar esa decisión? bueno me lleva a la decisión no la tomé yo vieron mi potencial en el partido porque yo era coordinador y luego se me acercan y me hacen la oferta de que si yo puedo ser candidato ¿te hace la propuesta? sí la el ser candidato yo no lo elegí yo sino primero convoqué a mis amigos cercanos y parte de mi familia porque yo nada lo hago solo luego que ellos me confirman y me dicen que sí entonces yo mando la respuesta allá y ahí luego firmo el acta y entonces se da la candidatura ok ¿tú vas a ser candidato a? regidor ok ok y como regidor ¿qué qué qué proposición tú le tienes a los municipios de Villahermosa? promover el desarrollo del municipio ajá el regidor tiene la función de ser el garante del municipio la cual cuando la voz del municipio no puede llegar llega ante nosotros y nosotros la promovemos ante el alcalde y ahí se expande se expande todo entonces hay personas que han que han juzgado mucho la juventud y la han la han disminuido o sea la quieren como no valoran no la valoran y siempre como que la juventud como que la juventud no le quieren dar posición en ninguna área entonces yo quiero hacerle un llamado y decirle a todos que la juventud si puede que es momento ya de que haya una nueva imagen una juventud en el ayuntamiento de Villahermosa que la juventud si puede Villahermosa dijo que si y cual sería la casilla para votar por Jordan B la casilla es vota 4 vota 4 P-R-D P-R-D voten 4 señor y por qué ese partido porque fue el partido ahora mismo el partido de la oportunidad ok fue el partido que me brindó la oportunidad y ahí estoy bueno algo más que tú quieras agregar Jordan B nada un saludo a Rafael Ureñas que viene como alcalde si a los del Carmen Piliel que viene como diputada ajá y a Edwin Areche como diputado y a mis demás compañeros regidores que van en la misma boleta conmigo Sandy Álvarez Dory Yolanda etcétera ok ok bueno volvemos a la religión si Jordan B saluda a tu público o hay algo más que tú entiendas que agregar saluda a mi gente de Getogaga a los getorianos a mi familia que la quiero mucho y antes de culminar no podemos dejar de dejar tus redes sociales da todas tus redes sociales para que las personas te sigan siguiendo y se sigan sumando a lo que se llama este señor popular Jordan B en Instagram Jordan B el revés ajá en TikTok anterior era Jordan B 00 ya vi que no 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 da el nuevo da el nuevo Jordan B RD también Jordan B RD ¿tiene algún número o no tiene número? no tiene número eso es lo que te iba a decir ok y en YouTube Jordan B religión y cultura bueno saluda a todos tus de getorianos en general ya saluda a mi gente a mi getorianos ustedes saben que si no es getorianos es contrario señor y si no lo subió en geto nadie lo lo que no sale por geto gagá no se ve ni se siente ni nadie lo sabe que de mute señores gracias bueno señores ya ustedes escucharon esto es geto gagá ay rompe ship pas a 3 2 5 6 8 9 10 9 10